Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poderlos saludar en este inicio de semana. Me encanta comenzar la semana de trabajo con todos ustedes. Y estamos ya dentro de la información meteorológica y al menos el patrón atmosférico impide todavía que los frentes fríos fuertes estén llegando al territorio nacional. Seguimos hablando de temperaturas por arriba de lo normal en esta época del año en la mayor parte del territorio nacional con tiempo muy estable y muy tranquilo. Estamos junto al mapa meteorológico que nos informa que las altas presiones siguen desempeñando su papel con condiciones de escasa nubosidad, uno en superficie y el otro sistema de alta presión, al menos en el Golfo de México. La lluvia brilla por su ausencia en todo el territorio nacional sin cambios significativos para las próximas 48 horas. El patrón de precipitación continúa inactivo para la mayor parte del territorio nacional. Un frente frío bastante débil se estará aproximando solamente hacia el norte y la región noreste. No va a traer cambios significativos en las temperaturas y en las condiciones. El si acaso llega un poco de aire frío que estará arrastrando gran parte del norte del país y eso va a traer consigo un moderado descenso en la temperatura solamente. Por lo pronto el día de hoy aquí en la Ciudad de México la temperatura va a ser de 25 grados. Los condiciones de cielo soleado van a estar dominando y esto es válido también en los siguientes días aquí en la capital. No hay cambios significativos. Monterrey con un valor de 34 grados el día de hoy. Alta radiación solar, un ambiente seco estará presente. Siguen los bajos contenidos de humedad y así prevalece también para los siguientes días. Podemos ver que cae un poquito la temperatura por la llegada de este sistema frontal débil, pero no hay cambios en las condiciones del tiempo. Seguimos hablando de cielo soleado, pero el ambiente cálido va a seguir dominando en el transcurso de los siguientes días. Nos vamos hasta Guadalajara 29. La temperatura, condiciones de cielo soleado prevalecen. También para los siguientes días en la Perla Tapatía no hay cambio en las condiciones del tiempo. En el centro y en el sur del país también el sol brillando con toda su intensidad. Condiciones de cielo completamente despejado. La temperatura en el rango de los 30, los 31, 31 también para León. Cielo soleado que prevalecen para el martes y el miércoles. 26 para Puebla, condiciones de escasa nubosidad. Es el mismo patrón atmosférico para los siguientes días. 24 para Toluca, mínima de 2, máximas de 24 para los siguientes días. Escasa nubosidad y esto es válido para Pachuca. Temperatura máxima de 27 el día de hoy, mínimas de 6 a 8 y máximas de 26 a 28 grados para los próximos días. Nos vamos hasta Tamaulipas, condiciones de cielo soleado. Temperaturas en el rango de los 32 a los 34 para el bello puerto de Tampico, 28, casi la temperatura llegando a los 30 grados el día de hoy. También 28 a 30 para Acuña, para Piedra Negra, esto es válido para Sabinas. También inclusive para gran parte de Monclova, 34, Saltillo, 31. En la zona del altiplano, las temperaturas de 27 a 28 grados centígrados. 21 para Tijuana, condiciones de cielo soleado durante esta tarde. Si acaso neblina en las primeras horas de la mañana. Después condiciones de escasa nubosidad para el martes y el miércoles, mínimas de 9 a 11, máximas de 18 a 20 grados. 21 para Juárez, condiciones de escasa nubosidad que prevalecen también en los siguientes días. 31 en Torrión, condiciones de cielo soleado. Martes y miércoles, más de lo mismo. 32 en Chihuahua, condiciones de escasa nubosidad sin cambio alguno en los próximos días. Nos vamos rápidamente hasta el noroeste, condiciones de cielo soleado estarán dominando. Las temperaturas de 31 a 32 para Obregón e inclusive también para Los Mochis. Esto es válido en el oriente del país y en el sureste de la República Mexicana. Condiciones de escasa nubosidad, temperaturas también entre los 30 y los 32 grados centígrados. Hasta aquí los detalles de la información meteorológica. Que tengan un excelente lunes, buenas tardes. Máximas de 6 a 8 y máximas de 26 a 28 grados para los próximos días. Nos vamos hasta Tamaulipas, condiciones de cielo soleado. Temperaturas en el rango de los 32 a los 34. Para el bello puerto de Tampico, 28. Casi la temperatura llegando a los 30 grados el día de hoy. También 28 a 30 para Acuña, para Piedra Negra. Esto es válido para Vinas. También inclusive para gran parte de Monclova, 34. Saltillo, 31. En la zona del altiplano, las temperaturas de 27 a 28 grados centígrados. 21 para Tijuana, condiciones de cielo soleado durante esta tarde. Si acaso neblina en las primeras horas de la mañana. Después condiciones de escasa nubosidad para el martes y el miércoles. Mínimas de 9 a 11, máximas de 18 a 20 grados. 21 para Juárez, condiciones de escasa nubosidad que prevalecen también en los siguientes días. 31 en Torrión, condiciones de cielo soleado. Martes y miércoles, más de lo mismo. 32 en Chihuahua, condiciones de escasa nubosidad sin cambio alguno en los próximos días. Nos vamos rápidamente hasta el noroeste. Condiciones de cielo soleado estarán dominando. Las temperaturas de 31 a 32 para Obregón e inclusive también para los mochis. Eso es válido en el oriente del país. Y en el sureste de la República Mexicana, condiciones de escasa nubosidad. Temperaturas también entre los 30 y los 32 grados centígrados. Hasta aquí los detalles de la información meteorológica. Que tengan un excelente lunes. Buenas tardes.